¿Cuál es el tema de la investigación que se publicó en el año 2005, hecha con el apoyo de la revista Nature? Donde se quiso comparar la fiabilidad, la precisión, la veracidad de la fuente informativa Wikipedia en comparación con la enciclopedia tradicionalmente conocida como Británica. Y los resultados que esta investigación comparativa alcanzó fue que las fuentes resultaban ser igualmente veraces, igualmente precisas y razonablemente confiables ambas. Sabemos cuál fue el destino que tuvo Británica hoy o otras fuentes como Encarta. Británica sobrevivió solamente en su formato digital y su formato impreso ya casi no existe. De igual manera cuando pensamos en publicaciones científicas, una de las principales índices que existe es el Journal Citation Report que da a conocer cada año Times on Reuters, que es una editorial científica muy, muy importante, muy reconocida, dentro de este índice reconocen algo así como 11.000 revistas científicas de alto impacto y dentro de ellas cerca de 1.500 son revistas científicas en acceso abierto. Esto es interesante porque existía la conceptualización de que si el conocimiento estaba en acceso abierto no iba a ser confiable, no iba a ser y podía ser de dudosa calidad. Y lo que nos demuestra esto es que incluso en los más altos estándares de conocimiento científico, conocimiento académico, existe la posibilidad de ofrecer contenidos de mucho valor. Y por último, en la lógica tradicional del conocimiento científico que se valía a través del reconocimiento entre pares, el conocimiento, la revisión entre pares abierta ofrece un ciclo virtuoso y dinámico de actualizar de manera permanente y continua aquellos saberes que están puestos en la red de manera abierta. Así que me parece que la validez de los contenidos abiertos es tremendamente relevante en estos días.